Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis todos? Espero que súper bien Acabo de grabaros este peinado para Instagram Si os gusta, ya sabéis, pasaros por ahí para ver cómo lo he hecho, es súper fácil Solo necesitáis unas gomitas de pelo y ya está Bueno, tenemos cositas que hacer, recados que hacer, así que acompañarnos al día de hoy Tengo aquí al ayudante que lo he puesto para que aspire por aquí Tenemos puesta la patrulla canina, pero... Nathan ya tiene hambre, entonces le sirvió para comer Y se va a comer lentejas con arroz ¿Te gustan? Sí, sí Uy, qué rico el arroz ¿Son lentejas? Sí, son lentejas Salchichas Salchichas Toma, y aquí tienes tu agua también O sea, él es súper independiente ¿Te ayudo? Sí, claro, ahora mismo te ayudo Las lentejas con arroz y la verdad que se ha esparcido por todo, ha quedado todo hecho un desastre Así que le he puesto este limpiador Y le voy a pasar ahora un trapito De cocina Un microondas Bueno, he sacado el plato que lo he dejado ahí Y el aro Para limpiarlo Y eso, en vez de dejarlo así y que se me seque y luego cuando vaya a limpiar toda la cocina hacerlo, pues ya le he puesto el producto antes, mientras le estaba ardo de comer a Nathan Ya se ha reposado, ya se ha reposado y ahora pues ya lo voy a limpiar directamente y así trabajo que me ahorro y que me quito porque esto ahora con un trapito va a quedar perfecto Perfecto va a quedar Pero si esto lo dejo que se me agarre Ya de paso lo estoy limpiando un poco en profundidad Porque como ese cacharro que le he puesto disuelve la grasa, está saliendo grasita de los laterales Entonces pues mira, lo voy a dejar como nuevo, lo voy a dejar Pero bueno, eso, esas cosillas de mientras vamos usando, pues vamos limpiando Y parece que, parece una tontería, pero generar ese hábito es lo que cambia que la casa esté decente siempre Quizá no está perfecta, porque no lo está O sea, mi casa no está perfecta Pero está, pues sostenible, mantenimiento, bueno, aunque vivamos bastantes personas y entre ellos cuatro niños Pues bueno, me ayuda eso a tener un buen mantenimiento Voy a aclarar el trapito y le voy a pasar otra vez Es como esa esquina sobre Listo Ahora el plato La rueda Wow, esto es otra cosa, eh Esto es otra cosa, todo limpito Meto Listo Como nuevo Hola, hola, ¿cómo estáis familia? Bienvenidos al canal No sé en qué punto nos hemos quedado Sé que el vlog de ayer fue como inesperado o poca cosa Así que seguramente estará junto con otros clips Ahora me acababa de arreglar Os he grabado una partecita en el otro canal Voy a subirle la luz a la cámara porque luego siento que todo está como súper oscuro Me acabó de llegar un paquete y digo, bueno, pues nada, lo voy a aprovechar y lo voy a abrir Ya que hoy voy a grabar vlog y demás Así que efectivamente son paquetes de Aliexpress Que, bueno, ya sabéis que a mí me encanta pedir en Aliexpress Porque puedes encontrar cosas que en tiendas de aquí normales de la ciudad no las puedes encontrar Y también las puedes encontrar a mucho mejor precio Bueno, por aquí sale un paquetito Vamos a ver lo que es No sé, tiene una textura así como de plástico Oh, vale Vale, pues son moldes para la freidora de aire Y esto es algo que hacía mucho tiempo que yo necesitaba Que estaba pensando si pedir o no pedir o qué hacer Y por fin los tengo Así que van a ir perfectos Así no voy a tener que estar desaprovechando papel de horno Porque al final el papel de horno convencional viene de un tamaño estándar Que es mucho más grande que el de mi freidora de aire Y acabo desaprovechando mucho papel Pero ya con esto no voy a tener ese problema Así que contentísima Parecen de súper buena calidad Parecen como magdalenas gigantes Y vamos a ver qué tal funciona Ya os iré comentando El paquete creo que costaba unos 5... De 5 a 7 euros, no recuerdo Y no sé si el envío era gratuito O también había que pagar algo, unos céntimos Pero era muy económico Y si no recuerdo mal Eran 50 unidades Pero tampoco me atrevería a asegurarlo Os voy a poner la foto aquí De lo que pedí exactamente Bueno, seguimos que hay más cositas Vale, lo siguiente Un paquetito chiquito Que yo creo que estos eran pesadas portitas Que ya sabes que yo todas las pesadas portitas Las pido en Aliexpress Porque al final tienes ahí de todo lo que necesitas Y si sabes buscar Puedes encontrar modelos muy bonitos Y a mí me gustan las pestañas súper naturales No me gustan esas pestañas que parecen de muñeca Que llegan hasta aquí Que son súper extra grandes, estupidas Esas no me gustan Me gustan las de acento Las que te rasgan un poquito el ojo Y las que te suben la mirada No me gusta exagerar Y efectivamente ese es el estilo que he comprado No sé si las llegáis a apreciar Las voy a abrir para que las veáis mejor La pestaña es esta de aquí Ahí podéis verla Tiene sí que ese efecto como 3D Pero no es exagerada Y es exactamente la misma que llevo hoy puesta No sé si la podéis notar Que, pues bueno, sí, sí levanta el ojo Sí, sí es pestaña postiza Pero no es exagerada Porque solo es como de la mitad hacia afuera Vale, esto me emociona mucho Y creo que ya sé lo que es Si es lo que pienso Vamos a estar grabando con ello hoy mismo ¡Sí! Es lo que pensaba ¡Guau! Bueno, si os soy sincera No me acordaba de haberlo pedido O sea, yo no me acordaba A veces me pasa que pido en Aliexpress cosas Y luego no me acuerdo hasta que me llegan Pues lo que he pedido ha sido una máquina Espera, déjame que la hice Viene súper bien empaquetada Todo hay que decirlo Vale, he pedido esta máquina Para hacer pastas o hacer churros Una churrera, básicamente Supuestamente eso es para hacer pastas Pero yo he visto a mi madre siempre hacer churros con esta máquina Así que, pues nada Esta es la pistolita Y aquí tiene, pues todas las boquillas Que hacen falta para darle la forma Aquí están las boquillas Mirad, la primera es de churros Así que, perfecto Y es de metal Cosa que eso me inspiraba mucha confianza Porque también hay de este tipo de máquinas Pero que son de... Son de plástico Entonces no me daban ninguna confianza Y esta, sin embargo, es de metal Así que tiene muy buena pinta La probaremos A ver si hoy mismo os hago una recetita de churros La probamos Y a ver qué tal salen ¡Qué emoción! Estas cositas a mí son las que me emocionan Y por cierto, para todas las que me hayáis preguntado Que sé que sois muchísimas Efectivamente, sí Me he puesto extensiones En concreto, 200 gramos de pelo De extensión Porque como veis Pues me ha crecido muchísimo Aunque debo decir que mi pelo está aquí ¿Eh? O sea, realmente de extensión Ha sido esto Mi pelo ya está súper largo Está aquí Pero, pues me apetecía tenerlo Extra largo O sea, un extra de largura Y también me apetecía que la punta Se viera Pues eso Con mucho volumen Mucha cantidad Y pues nada Por eso me he puesto las extensiones También para hacer más peinados Hacer más cositas No sé Ya tenía muchas ganas de ello Se me dio la oportunidad Y la verdad es que estoy súper contenta Con el cambio del pelo Con el matiz que me han puesto Con la extensión Con todo, todo, todo Súper contenta Además que son extensiones de pelo natural Reutilizables Que en el momento en que me crezca el pelo Me las puedo quitar Las puedo guardar Y en otro momento volverlas a utilizar Me las han puesto cosidas Pero con una técnica súper diferente Innovadora No están todas en una tira Sino que están colocadas Para justo las necesidades que yo tenía Y la verdad todo personalizado Tanto el color Porque ya veis que es que no se nota nada Está hecho perfecto a mi medida Y las recomiendo muchísimo Voy a dejar el centro en el que lo he hecho Voy a... Son expertos en extensiones De hecho tienen envíos a todas partes del mundo Trabajan con la mejor calidad de pelo Así que os las recomiendo un montón, montón, montón Si vivís en mi ciudad Ir a haceros con ellas Que queráis haceros Hacerlo con ellas Porque además trabajan Con decoloración A seis volúmenes Para que no se te estropee para nada el pelo Te cuidan muchísimo El pelo Y te cuidan el alma Porque son gente bajísima Y nada 100% recomendadísimos Os los recomiendo un montón, montón, montón Todas me habéis dicho Que me ha quedado muy bonito el color Que han acertado totalmente Y yo estoy de acuerdo O sea, el matito Todo lo que han utilizado Me ha encantado Así que la puedo recomendar A... Vamos A 100.000% Y... Y nada Dejaré sus datos abajo Ir a seguirlos en Instagram Para que podáis mandarles mensajes directos Y podéis quedar directamente Si tenéis cualquier duda O lo que sea Y también tienen tienda online De extensiones Por si os las queréis comprar Y colocar en vuestra ciudad Por si no podéis venir aquí O lo que sea También podéis hacerles pedidos Y ellos os hacen El color personalizado Para vuestras extensiones Así que es una pasada Un lujazo Ir por allí De mi parte Bueno Vamos a ir a llevar a mis padres A la estación Porque ahora se van Van a hacer un viajecito Y nada Vamos a ir a llevarles A la vuelta de dejar a mis padres En la estación Me pasé por Lidl Y tenían un montón De cositas de homenaje Yo sé que os encanta Que os las enseñe Y aquí estamos Para empezar Estas fuentes de horno Que estaban súper bonitas En distintos colores En concreto Estaban en rosa oscuro En un verde Como aguamarina Y también en blanco Había algunas en negro Y otras en grises también Mirad Las aguamarina Ya se habían acabado Prácticamente Solo quedaban estas En pequeñitas Había del mismo juego Vajillas Aquí podéis ver Los platos Como para postre También estas de aquí Que me llamaron Mucho la atención Así como de leopardo Y estos súper veraniegos Así como de hojas Cuchillos en la misma gama De colores Mirad estos En rosa y leopardo Me parecieron Súper cookies Aunque la verdad No van mucho Con mi estilo Pero son muy originales Y con el mango de madera Son muy bonitos también Y a mí este tipo de cosas Me encanta tener en la cocina Porque me motiva A la hora de cocinar No sé Me hace ilusión Coger mis utensilios Y que sean bonitos Que sean originales Además Estos en concreto De la marca Ernesto Que les fabrican A Lidl Son muy buenos Yo ya tengo Tres o cuatro juegos De cuchillos Y la verdad Que me han ido Súper bien Los puedes meter En el lavavajillas Y aún así Se conservan Muy muy bien Estas tapas Vienen súper bien Individuales Como para Sartenes Que tengas Que tengas Desparejadas O alguna Cazuela También Si te gusta Mucho La repostería Había robots De cocina Trapos Mirad Estos trapos Iban a juego Con los platos Que hemos visto Antes La verdad Estaban muy chulos Por aquí Vemos que tenían Tablas Como para Pizza Para servir Y mirad Estas Cazuelas Wow Luego las vemos Pero os voy a enseñar Que había termos De los mismos tonos Que el resto De utensilios De cocina Para que puedas Hacer el juego Completo Imaginaros Todos los electrodomésticos En rosa Creo que llamaría La atención También había Juegos De cucharas De brochas De paletitas De todo un poco Utensilios Varios Y a mi Me encantan Los de silicona La verdad Son mi debilidad Porque además No rayan Ninguna sartén Ni ninguna cazuela Por aquí Os enseño Estas especies De ollas De hierro fundido La verdad Tengo muchas ganas De tener una Pero estas En concreto Tenían una forma Un poco Ovalada Y para mi cocina Creo que no Iban a ir tan bien Así que He decidido Esperar A que saquen Un modelo Más redondo Pero la verdad Estuve a punto De llevarme una Mirad estas tostadoras También En los mismos tonos Sé que las había También en verde Una más allá Era en color verde Y estas Sartenes Estilo Wok Que me encantan La verdad Que vienen Súper bien Para Pues para hacer Cualquier cosa Porque además Son bastante altas Entonces puedes hacer Hasta guisos Me parecía Que tenía Muy buen precio Aunque lo que no me gustó Es que no tuvieran Tapa Si llegan a tener Tapa Me llevo una Y como veis Los colores Mirad esta Sartencita pequeña También me parece Súper útil Por ejemplo Si quieres solo Freír un huevo O si quieres hacer Algo individual Y no quieres La gran cazuela Más fuentes Más fuentes de horno Estos así Chiquititos En blanco Y en negro A mi la verdad Que en blanco Me encantaron Me parece Súper bonito Las fuentes En blanco Y mirad Estas básculas De cocina También en rosa Para completar La colección ¿Qué tal estáis? Buenas Bueno Buenos mediodías Vamos a ir a casa Ahora A hacer la comida Pero He estado en el Lidl Os he enseñado Todo lo que he grabado Tenían cosas Súper chulas De bazar Wow Me he quedado enamorada De todo Pero la verdad Es que Nada en rosa Me combina O sea La realidad es que Yo soy mucho más De colores Ni otros Pero me ha llamado Mucho la atención Y si vosotros Si que sois De ese color O del verde Pues Es que Estaban muy 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 Espectaculares En serio Las fuentes de horno Las pequeñitas Me han encantado Los cuchillos Me han volado La cabeza Me han parecido Súper guays Pero Pero nada Vámonos Que tenemos que hacer De comer Y Me encantaría Probar la churrera Ya sea para churros O para hacer pastas Pero bueno No es mi prioridad Pero si lo puedo probar Lo probamos Y luego tengo que ir a recoger A Iker del cole También Ya sabéis Las cosas que tenemos que hacer hoy Bastantes cosas ¿Qué tal estáis? Bueno Yo a mitad ya de las preparaciones Tengo aquí la masa De De las hamburguesitas Que he hecho Aquí están Cocinándose También he hecho Porque tenía Carne de pollo Que me había sobrado Que ayer hice Unos pollos En la freidora de aire Y me ha sobrado Una pierna sola Y digo Bueno Con esta pata de pollo ¿Qué hago? Entonces lo que he hecho Ha sido La masa De croquetas Entonces nada La he dejado enfriar Ahora Ahí En el platito Y ya para Pues o para mañana O para la tarde O la noche Ya la tengo lista Para hacer croquetas O si no me la guardo Me la congelo Y cuando necesite Ya la tengo Hecha También tengo aquí Una cazuela Que tengo arroz Tengo una cazuela Con arroz De ayer Que me sobró Entonces Voy a añadirle Unas verduras Que he picado Aquí Unas verduritas Y Y un poquito Unos taquitos de jamón O algo así Y voy a hacer con eso Como Pues eso Un arroz con verduras Y Más cosas O sea Yo aquí De todo Aquí tengo un puré Un puré de verdura Que lo he hecho Vamos lleno Lo he puesto Judías verdes Le he puesto puerro Le he puesto zanahoria Le he puesto calabacín Le he puesto patatas Le he puesto todo lo que tenía En la despensa Eso es lo que le he puesto Básicamente Y nada Aquí me tenéis Terminando de cocinar Con todos los huevos listos Le voy a dar la Vuelta A las hamburguesitas Para que no se me quemen Pero bien Nada Todo bien Todo correctísimo Todo genial La pena es que Yo pensaba que hoy iba a hacer Mejor tiempo Y iba a estar soleado Últimamente está Soleado Pero hoy Precisamente Está súper nublado Ha estado lloviendo A la mañana Aunque la verdad Es que ahora Se ha calmado Se ha calmado Pero bueno Hace un poco De fresquete Yo ya estaba Con la mentalidad En plan Primavera Verano Sabéis En plan Bueno Que ya llega el calor Que ya Pero no Me ha chafado Me ha chafado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Dejarme que termine de cocinar Y luego Volvemos a hablar Un ratito Muy buenos días ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más Al canal Hoy vamos a empezar Con un peinado Porque ya estoy lista Me acabo de maquillar Y quería haceros un peinado Quiero estar haciendo Cositas nuevas ¿Vale? Cositas que estoy probando Pues bueno No sé si desde que tengo Este pelo así largo Y súper guay Me he animado como a hacer Más peinados y así Entonces os los quiero compartir Bueno Lo primero que vamos a hacer ¿Vale? No importa este peinado Si tengáis el pelo liso Rizado Largo Corto Es igual Lo podéis hacer De todas Todas Y es además Súper fácil Y súper rápido Lo primero vamos a Coger un mechón Y lo vamos a dejar reservado ¿Vale? El primero de aquí Ok Oh my god You made a song Just for TikTok What are you A simp? ¿Vale? You always are my guest list No Got Hulu Plus Don't need no Netflix No Don't make me beg I'm feeling desperate So please don't say no Oh oh Please don't say no No I like you And when you playing Hard to get Ay When we making plans You act like you forget Ay When you make fun of my car I get upset When you done with all the others Yeah you know that I got next I got next Yeah you can come and watch me Drink my morning coffee Yeah But you make me kinda nervous You do that on purpose Yeah Have you already been No 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 Boy Can No No Don't make me beg I'm feeling desperate So please don't say no Oh oh Please don't say no No Sun be shining Backyard blooming Are you coming over Hope it's not like normal And I get that cold shoulder I got beers But guess you really Don't be drinking No tequila Or something Well we got a lot To be grateful for Yeah you can come and watch me Drink my morning coffee Yeah But you make me kinda nervous You get that on purpose Yeah Yeah Bueno Que os ha parecido el peinado de hoy Super fácil ¿No? Me encanta Pues nada Este es el peinado de hoy Espero que os haya gustado y seguimos con el vlog